Supongo que lo bloqueas, amigo. Eh... El parpadeo. El enfoque. El enfoque. A ver. Ese sí, no sé cuál es. Por ejemplo, yo le bloqueo. Llego, enfoco y lo bloqueo para que... Porque cada que nos movemos, cambia. Y ahí es el parpadeo que se da. Va, va. Ay, eso no me lo sabía. ¿Ya están los? Sigue grabando. Y este igual sigue grabando. Ah, perfecto. ¿No sabe cómo? No, es que... Siempre yo hago, primero, bajo, sujo y pongo al contador. Este es con el rojo. Con el izquierdo, digo para el derecho, con el rojo justo. Y ya. Ya lleva. Bajo, sujo, le pico y ya. Bajo, sujo, le pico y ya. Bajo, sujo, le pico y ya. Sí, dale y ya. Un, dos, tres. Sí, dale y ya. Sí. 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 Gracias por ver el video Gracias Disculpa Vamos a empezar de nuevo ¿Por qué? Se atravesó Se atravesó Bueno, mientras sigue No importa Digamos 60 Así es 1, 2, 3 ¿Por qué? Sí 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 No, no, no. para 20, para 100, 20 para 100, gracias ¿Qué pasa cuando te pierdas? ¡Venga! Venga, venga venga ¿Venga? así es la respiración ya llevamos 100 venga venga, vamos por otro 100 ya 10 ya ¡Suscríbete al canal! 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 606 6, 7, 7, 8. 9, 10. 6, 8, 9, 10. 20, ya solo 30. No, prácticamente nada. ¿Venga, Rafa? No, no, no. Dos cinco o cinco o cinco o cinco, ¿no? No, dos cinco. ¿Vamos para? ¿As 30? O 30 años. 30. ¿Vale? Solo veinte. Solo veinte. ¿Vale? 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 A ver si. Tener una presión futura. Que sea pronto. Chance antes de las. ¿Vale? Claro que sí. ¿Vale? 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 Me pese? No me pese. No me pese. Peno lo entiendo. No pere funeral. Pero... Otro. ¿Vale? ¿Qué decir? ¿Qué es lo que está pasando? Este siempre hago 3D con el lado de la parte. ¿Cuál es mi hermano? 10 y 3D. 1, 2, 3D. 1, 2, 3D. 1, 2, 3D. 1, 2, 3D. 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 2, 3D. 2, 3D. Se pudieron. 250. Claro que sí. ¿Está terminado? ¿Ya? A ver, puse, puse, puse. ¿Si se ve bien? No. A ver más. ¿Para la historia? Claro que sí. Vale. No sé. ¿Cuál es el lado de la parte.